Si hoy te tuviera aquí, cuando hago esta canción, me sentiría raro, no tengo sueño, mi panza vibra, tuve un golpe energético. Mi historia como técnico en San Lorenzo todavía no está terminada, ni mucho menos. Me faltan algunos capítulos, así que hay que tener paciencia. ¿El original? Primero buenos jugadores y después un lúcido. Las dos cosas asociadas es más fácil llegar al éxito. Yo con la persona que acabará de nombrar, no tengo ni quiero tener ningún tipo de buena relación. ¿Te van a aclarar qué cosa? ¿Y qué tenéis que aclarar? No, no, si querías aclarar. No tengo nada que aclarar. Sí, es un desafío muy importante. Vamos a intentar llegar lejos. Ojalá podamos estar en la final. Vamos a trabajar para volver a ser un equipo competitivo, respetado, que se vuelva a acostumbrar a ganar. Para que a San Lorenzo le vaya bien, acá hay que elaborar. Vamos a tener un compromiso 100% con el escudo y que vamos a dedicarle todas las horas que sea necesaria al equipo para conseguir que San Lorenzo futbolísticamente vuelva a ser competitivo. Un pacto para vivir, un pacto para vivir, para vivir. ¡Gracias!